En los últimos años Chile ha mostrado una clara apuesta por el sector turístico con una llegada importantísima de turistas internacionales que ya no sólo eligen Santiago como destino, sino que se distribuyen a lo largo del país descubriendo los recursos naturales que van desde la Patagonia hasta Atacama, Isla de Pascua, viñedos, con una oferta muy amplia de nuevos recursos a descubrir. Esta llegada de turistas ha supuesto que las empresas turísticas se vean en la necesidad de adecuar sus estándares a nuevas necesidades y nuevas realidades, un concepto de globalización donde todas las empresas deben dar respuestas a las expectativas de los clientes. Esta nueva realidad hace necesario que las empresas turísticas tomen conciencia de la necesidad de reciclar a sus recursos humanos. Por ello, desde Culinari hemos diseñado un diplomado pensando en tus necesidades, en un modelo de gestión para las empresas donde demos las claves para la gestión y rentabilidad de tu empresa turística, donde se tome conciencia de un enfoque claro a obtener resultados basados en calidad, en servicio, en estrategia y en liderazgo que permita una evolución hacia nuevos modelos de gestión tan necesarios hoy en día en el mundo turístico. Desde Culinari te invitamos a que te sumes a nuestro diplomado de claves para la gestión y rentabilidad en empresas turísticas. Puedes encontrar más información en nuestra página web, en Escuela de Extensión, en culinari.cl o bien escribiéndonos a extensión arroba culinari.cl. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.